Tengo una buena y una mala con esto. La buena es que vamos a ver los diferentes sonidos de la doble O. Y la mala es que no hay cómo distinguirlos. Tenemos que acudir a la memoria, a la interiorización, a la naturalización. Pero bueno, ya sin más rodeos. Primero, sonido largo parecido a la U en tú, en español. Food, pool, comida, piscina. Luego tenemos sonido corto similar a la U en fulano. Book, look. Y luego tenemos la que suena, que esto no tiene nada que ver con lo anterior. Suena como la O en lo. Blood, flush, sangre, inundación. Recuerden que aquí tenemos otro ejemplo que sería puerta. Door. Así que déjenme en los comentarios cuál es el que más les gusta y si les gustó este video. Sigan para más.